seguimos subiendo con la cuesta de la cava al mirador de san nicolás impresionante es una maravilla este es el lugar original exacto o por lo menos de los primeros que se crearon para acceder a la alhambra entonces bueno pues vamos subiendo ahí lo ven ustedes es una maravilla ahora en este tramo ya no hay tanto tráfico afortunadamente y bueno lo que yo voy sintiendo es que realmente cuando uno hace lo que tiene que hacer que es subir con esfuerzo como un contesón pues eso te ayuda a conectar con la historia me vienen las palabras de alexandre lazar me vienen todos los los relatos de sobre la alhambra sobre la betanie sobre cómo alejandro mano dios ve alexandre dejó aquí su corazón y su alma y su sabiduría y su ser y su esencia y esa magia es todo lo que nosotros hoy día todavía tenemos la dicha infinita de poder sentir en nuestros corazones algo que no puede ser jamás en ningún otro lugar de la tierra no puede sentirse lo que aquí se siente porque aquí está lo más grande y lo más poderoso que dejó alejandro mano en toda la tierra sé que las mentes de muchísima gente se dirán que soy un exagerado que soy un patriotero granadino es normal ese es el mundo de paz al mundo del galimatías es el mundo de lo que nos han hecho creer y es muy difícil conectar con dios lo que sí les puedo decir es que se acercan los tiempos del final hay que estar muy 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 conectados con dios nombren a dios todo lo que puedan con su boca y sientan los siempre su corazón porque se acercan días muy muy difíciles muy difíciles increíblemente difíciles que no podemos ni llegar a imaginar así que todo este buenismo barato se vendrá abajo y según disponga dios todo poderoso así observaremos lo acontecido lo que va a acontecer o lo que acontecerá en el juicio final venga les dejo por ahora saludos eduén para todos ustedes